Seguimos con más información relacionada, vamos a observar las siguientes imágenes que son impactantes sobre la cárcava que está en la residencial Santa Lucía de Ilopango. Observamos que una buena porción de tierra se vino abajo y se incrementó el tamaño de esta cárcava. Es importante recordar que esa zona permanece en alerta roja. Y hay que decir también que los derrumbes son constantes. Ahí se puede ver como buena parte de la tierra, árboles y hasta un poste caen expandiendo aún más la cárcava y poniendo en riesgo también a los habitantes que permanecen en sus viviendas. Algunos todavía esperando ayuda de las autoridades y otros porque no tienen a dónde ir.